¡Vamos al avión! ¡Adelante del área! ¡Adelante del avión! ¡Aquí avión de Daroy, San Pablo y su representante en Redalabia, Carlos Alberto Calvo! ¡Allí están por subir a la ruta nacional número 3! ¡Satriaron el de Chivilcoy! ¡Ozanaron el de Pilar! ¡Esta vez está hacia el norte el triunfo! ¡Esta vez está hacia Pilar! ¡Allí van los dos autos! ¡El blanco y verde! ¡El azul y blanco con el 5 en el techo! ¡Que sólo tiene entre este 500 metros! ¡Sí, señor! ¡Exactamente! ¡Es el final! ¡Este vasco que cambió la boina por el casco! ¡Y que va ganando esta carrera! ¡Atención! ¡Aquí está! ¡Va a ganar Jorge Ollanar! ¡Va a llegar Catriano! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Triunfo! ¡Triunfo! ¡En Bahía Blanca! ¡En la cuarta carrera del año para turismo de carretera! ¡Su segundo triunfo en TC! ¡Jorge Ollanar, el hombre de Pilar!